Bueno, antes de continuar, interrumpimos de Yanira porque hay una noticia relevante. Le pedimos a Leopoldo Maldonado, director para México de la Organización Artículo 19, si nos puede compartir o adelantar esta información. Leopoldo, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Pues efectivamente, la noche de ayer fuimos informados y ya confirmados por la familia Toledo que Alberto, el hijo del periodista Marco Toledo, que fue secuestrado junto con su padre y su madre el día 19 de noviembre en Taxco Guerrero, pues ya ha sido liberado. Todavía la noche de ayer estaban revisándolo en el hospital, pero sabemos que está liberado, que está bien y en un momento más estaremos ya dando actualización de la información en nuestras redes sociales. Pero bueno, pues esto es una buena noticia, pues en medio de esta zozobra que también se vive ahora con el ataque de los cuatro periodistas en Chilpancingo y otro colega en Apatzinga. Pero bueno, dentro de todo esto podemos, digamos, decir que en este caso ya todas las personas, las cinco personas que han sido secuestradas la semana pasada en Taxco Guerrero han sido liberadas. Confirmada entonces la liberación de Alberto Toledo. Confirmada, ya hablaste con la familia, ya hablaron ustedes. Confirmada la información. Así es, Ciro, confirmada. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Leopoldo Maldonado, director para México de Artículo 19.